Sal de tu zona de confort. Te ha pasado que quieres intentar algo nuevo, pero tienes miedo y dejas que ese miedo te domine. Por ese miedo no lo intentas, te quedas sentado donde siempre has estado porque estás muy cómodo y prefieres evitar el estrés. Si te sientes así es hora de salir de tu zona de confort. Permanecer en tu zona de confort no está bien, es como usar un antifaz. Te dirás a ti mismo que lo único que importa son las cosas que ya son parte de tu vida. Continuamente te convencerás de que no te gustan las cosas que nunca has probado, que simplemente no son para ti y con cada pensamiento crearás paredes más gruesas entre tú y todo lo que te incomoda. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort es un estado psicológico donde uno se siente seguro, a gusto, sin estrés ni ansiedad. Merriam Webster define zona de confort como El nivel en el que uno funciona con facilidad y familiaridad. Muchas personas tienen miedo de accionar. Pero, sobre todo, tienen miedo de intentar y fracasar. Se excusan diciendo que no tienen las mismas oportunidades y que nacieron en el lugar equivocado. Prefieren quedarse sentados esperando a que las cosas lleguen. Están estancados en su zona de confort. ¿Cómo salir de tu zona de confort? A nadie le gusta moverse más allá de su zona de confort, pero es ahí donde realmente sucede la magia. Es donde puedes crecer, aprender y desarrollarte de una forma que expandas tus horizontes más allá de lo que pensabas posible. Rompe las cadenas del miedo para salir de lo rutinario. Cuando lo hagas, aprenderás a disfrutar el proceso de asumir riesgos y crecer en él. Reconoce cuando te estás engañando. Antes de empezar el canal Pensar en Grande, Emprendedor Global, me dije. Ya hay muchos canales con este tipo de información. No puedo porque me tengo que enfocar en otras cosas y no voy a tener tiempo. Lo hago después. Y muchos pretextos más. Racionalizaba mis excusas. Como humanos, tratamos siempre de convencernos de hacerlo más fácil. Estamos enmascarando la realidad de la situación. Que tenemos miedo y no podemos admitirlo. Si te está gustando este video, por favor suscríbete, es gratis. No te cuesta nada, y a mí, me ayuda muchísimo. Si realmente te está gustando este resumen, dale, me gusta. Así YouTube recomendará este video a más personas. Gracias por suscribirte y darle me gusta. Ahora sí, continuemos. Cuando te limitas a hacer algo porque tu subconsciente te dice, no lo hagas, no es tan importante, pregúntate. Si no experimentara ninguna ansiedad en esta situación, si fuera completamente cómoda y sin estrés. Sería algo que me gustaría hacer. Sería emocionante. Ayudaría en mi carrera o en mi vida. Si la respuesta es sí. Tienes que ser honesto. Probablemente solo estás lidiando con miedo, y eso está bien. Es importante reconocer eso, para poder avanzar al siguiente paso en el proceso, que es usar tu poder, de racionalización a tu favor, en lugar de en tu contra. En lugar de racionalizar, porque la acción es algo que no vale la pena realizar. Haz una lluvia de ideas, sobre todas las razones por las que vale la pena realizarlo. Tener esta lista, te ayudará a comprender por qué quieres dar este salto, y seguir adelante. Construye un plan único para tu situación. Dar el salto sin un plan es audaz, pero imprudente. Sin una estrategia sobre cómo hacer este cambio, es probable que termines justo donde comenzaste. Entonces, ¿qué tipo de estrategia debes usar? Para crear el canal Pensar en Grande, Emprendedor Global, no empecé subiendo vídeos a lo loco. Detrás de todo, hubo un proceso, y análisis. Generación de ideas, ¿qué quiero hacer? Investigación. Oportunidades, competencia, redes sociales que se usaban. Análisis sobre palabras claves más buscadas, y de interés para la audiencia. Coordinar plan. Temas para los vídeos, estructurar el canal, y redes para dar difusión. Preparar. Crear los vídeos, maquetación del canal, redes sociales, investigar el contenido, definir calendario, y descripciones. Ejecutar. Lanzar el canal, subir los vídeos, y medir. Todo el proceso antes de lanzar el canal Pensar en Grande, Emprendedor Global tardó alrededor de seis meses. Tenía miedo, claro que sí. ¿Quién no tiene miedo, de intentar algo nuevo? Todos. Pero aquí lo que importa es intentar, poner en acción tus ideas. Nadie ha muerto jamás de incomodidad. Y, sin embargo, vivir en nombre del confort ha matado más ideas, oportunidades, acciones, y crecimiento que todo lo demás junto. La comodidad mata. Si tu objetivo en la vida es estar cómodo, te garantizo dos cosas. Primera, jamás serás rico. Segunda, y la más importante, jamás serás feliz. T. Harveyke en el libro, Secretos de la Mente Millonaria. Ver el fracaso como maestro. Muchos tienen tanto miedo al fracaso, que prefieren no hacer nada más que soñar. Aprende a reírte de ti mismo cuando cometas errores. La toma de riesgos inevitablemente implicará fallas y contratiempos, comienza a tratar el fracaso como maestro. ¿Qué aprendiste de la experiencia? ¿Cómo puedes llevar esa lección a tu próxima aventura para aumentar tus posibilidades de éxito? Muchas personas altamente exitosas fallaron muchas veces antes de tener éxito. Tener un propósito. Mi propósito de hacer el canal, pensar en grande, emprendedor global nació de la necesidad de información. Hoy en día hay mucha gente compartiendo información errónea, sin someterla a un análisis y sobre todo la falta de información de valor en español. Todas tus acciones tienen que estar ligadas a un propósito. Algo que te dé sentido, para que, cuando tengas ganas de renunciar recuerdes por qué lo estás haciendo, el porqué de tus acciones y eso sea un impulso para seguir adelante. Zona de confort frases. Tenemos que ser honestos sobre lo que queremos y tomar riesgos en lugar de mentirnos a nosotros mismos. Y poner excusas para permanecer en nuestra zona de confort. Ravenet. Salir de tu zona de confort es difícil al principio, caótico en el medio e impresionante al final. Porque al final, te muestra un mundo completamente nuevo. Mano Geroure. La vida solo cambiará cuando te comprometas más con tus sueños que con tu zona de confort. Billy Cox. Se supone que salir de tu zona de confort es incómodo porque estás en un territorio nuevo y desconocido. Estar incómodo es una señal de éxito, no de fracaso. Entonces, si te sientes incómodo fuera de tu zona de confort, significa que estás creciendo. Y eso es motivo de celebración. Rosa baje. La zona de confort tiene la cama más cómoda de la vida, donde los sueños cobran vida en tu mente. Pero nunca se hace en realidad porque nunca te levantas de la cama para hacer que suceda. Oscar Bimpón. Conclusión. Cuando trates de salir de tu zona de confort, no te desanimes esperando resultados mágicos e inmediatos. La adaptación requiere tiempo, esfuerzo, estrategia y determinación, pero con un plan sólido y el coraje para llevarlo adelante. Tus resultados pueden ser extraordinarios. A medida que sales de tu zona de confort, verás nuevas oportunidades previamente ocultas por las barreras que tú mismo creaste comenzaran a caer. En este nuevo año, tienes el coraje de dar este salto y desarrollar esta habilidad. Espero que este resumen te haya gustado. Si es así, no dudes en darme tu opinión en la caja de comentarios más abajo. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo en redes sociales para hacerlo llegar al máximo número de personas. Si llegaste hasta esta parte del video, quiero darte las gracias por tu atención y espero que esta información te sirva de mucho. Si te gustó el video, te recomiendo que te suscribas al canal, es gratis. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho a seguir creando contenido. Activa las notificaciones. Así te avisará cuando suba nuevos videos. Y te pido que me ayudes con un me gusta así YouTube recomendará este video a más personas. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita esta información. Siempre piensa en grande. Recuerda siempre que no existen límites. Que tengas un excelente día. Te desea pensar en grande. Emprendedor global.